¿Estás embarazada? A veces acordarme de las cosas nuestras Es lo único que me queda No le daría nada acá Acá No le daría nada Lo dejaría así como está Porque es lindo ¡No me cagó! El Tano, que pensé que me había ¡Ay! No tuve en cuenta las tarjetas ¡Qué imbécil! ¿Vos a mí? Sí Me das vergüenza Ya somos socios Ay, socios, socios Es un poco fuerte Hola ¿Quién habla? ¿Quién sos y qué haces en mi casa? Estoy embarazada Ellas son guapas La raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte Bueno, no soy quiere Y solo para mí Ellos son querés B pana Hoy las seis de la mañana La puta madre Puta madre que lo parió Es una seis de la mañana Laura Sí ¿Qué hicimos? ¿La marchamos? No ¿No? No La concha de mi madre, la concha de mi madre, ¿no? No puedo creer. Pablo. ¿Qué? Lo que yo te dije anoche. ¿Qué? No. ¿Qué me dijiste? Lo que te dije anoche. ¿De qué? Nos besamos, chapamos, ¿qué hicimos? No, ni nos besamos, ni gachamos, ni hicimos nada que no quisiéramos hacer, así que no te preocupes. Quería lo que queríamos, ¿eh? Bueno, podés no llegar tarde y nos vemos en el casamiento. No somos los testigos, así que, métele, dale. Hoy no me dibujó. Te dije que no te iba a dibujar. Bueno, pero dibujeme. Mejor, dibujeme todo, doctor, dibujeme. Coco, Coco, Doctor. ¿Alguna disponible? ¿Qué, guapas? ¡Ay! Buen día. Buen día. Mi grupo de amigas de chat. Mira. Mónica. ¿Quién es? Una de mis amigas. Ella es. La más frontal, la más fuerte. Tiene un corazón enorme. Lucy dice que tenés que tomar tus propias decisiones. Bueno, decíle a Lucy que ya las tomaste, que compramos la mitad de la pizzería y pregúntale si ya estás curada de la ira. ¿Eh? Lucy dice que es un proceso, mamá. ¿Proceso? Sí. Decíle que te firme la libreta, a ver si podés volver a manejar la combi y yo puedo largar esta mierda. Pará ahí, pará ahí. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué llevas? Nada, banana. ¿Cómo banana? Sí, mamá banana, banana. Le hice un pudicito de banana Lucy. ¿Cuál es? Esta es May, García del Río. Ajá. Es de una familia de mucha plata, con mucha, como la aristocracia. Tienen clase. Ella es fina, elegante. Ay, puta madre. Y estas son Laura y Andrea Luna. Son hermanas. Laura es perfecta, impecable. La mejor alumna, la mejor todo, todo, todo. Miente. Te juro que cuando vi a Alejandro, que estaba desayunando un brownie con crema y dulce de leche, me empalagó solo verlo. Qué asco. Esta es Andrea, que es lo mismo. Amá de casa perfecta, madre perfecta, esposa perfecta. ¿Qué te pasa? Acabá de tirarnos casa por la ventana, te vi. Ay, bueno, pará, Laura, qué exagerada. Bueno, somos cinco. Yo soy la quinta. Bueno. La de Mónica, de May, de Andrea, de Laura. ¿Y otra más? Yo. Porque me dejaste así con la biografía de todas tus amigas. Perdón. ¿Qué hay para hoy? Hasta las 12 no tenemos nada. Ah, llamó su papá. Y dijo que si podía pasar, yo le dije que a las 10 venga. Porque en total hoy no hay pacientes. ¿Cómo le decís que venga? Porque hoy no tenía pacientes y entonces me... ¿Quién llamó? ¿Él o la secretaria? No, él. ¿Y no te dijo qué tema era? ¿O qué motivo era? No, ¿pasó algo? Llamalo y cancelá. Pero yo le dije que... Llamalo y cancelá, Lorena. A mí nunca en la vida me llevaste un desayuno a la cama. Nunca me llevaste una taza de café calita. Y a Lucy le hacés budincito de banana. Mirá qué bien. Decile a Lucy que te deje de robar la plata. Decile. ¡Cállate! Loca. Dejá de romperme las pelotas, mamá. De que subí a esta puta cómica y no dejá de romperme las pelotas. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Hola, Lucy. Bien. ¿Bien? Hola. Hola. ¿Vos sos la famosa Lucy? Sí, soy Lucy. Ah, yo soy Mónica, la mamá de Natalia. Ah. Encantada. ¿Te la dejo? ¿No querés quedarte al encuentro de hoy? No, te agradezco. Me encantaría, pero tengo muchas cosas que hacerte. Tengo que ir a buscar a los chicos ahora. Faltan dos horas para que vayas a buscar a los chicos. Mirá que esto es una horita nada más, ¿eh? A Natalia le haría muy bien. Dale, quedate. ¿Te quedás? Ale, ¿por qué no vino? Porque anoche, después del stand-up, nos peleamos mucho. Pero mucho, ¿eh? Se enojó mal. ¿Y vos te fuiste con ese tipo anoche? ¿Dormiste con él? No, me fui con él, pero me despaché enseguida. No, no, no. No dormí con él. Con Pablo dormí. ¿Con Pablo? Me estás jodiendo. ¿Con Pablo? Igual no es lo que te imaginas. No te rías así como disfrutando porque no da que ver. No vino, borracho. Tocó el timbre. Dijo que se había equivocado, que perdón, que obvio que tenía que venir al casamiento de la hermana. Y se durmió. Es que ha dormido ahí, así que no pasó nada. Pero igual, vistes, debe estar como loca pensando, ¿dónde se quedó a dormir Pablo? Eso me encanta. ¿Dónde se quedó? No se puede. Cintia, si querés agarramos, giramos unido y volvemos, ¿eh? Buenísimo, dale, gira unido. Hacela completita. Total, ya no viniste a dormir anoche, ahora me querés dejar acá tirada. Sí, volví a dormir anoche. Tarde, pero volví. Ya te expliqué que me quedé con el chavo editando. Si querés agarrar, llamalo y preguntarle a él. Listo. Es una desubicada, eso es lo que es. Porque, mirá, yo entiendo que tu hermana no la pueda desinvitar, pero ella aceptar venir, te juro que no lo puedo creer. ¿En qué mesa la van a sentar? Me dijo Mariana que yo voy a la mesa principal, con toda la familia, porque, bueno, me voy a considerar parte de la familia y además soy testigo. Light, Marianita, ¿no? La odia, viste, es más que yo. Mi hermana te quiere, Cintia. Si cuando se enteró que estabas embarazada te hizo un regalo, ¿no? A vos te hizo el regalo, no a mí. ¿Vos querés que gire en U y que volvamos? Mirá, girá en U, en J, en H, en la que se te canta. ¿Dónde va a parar ella? A ver. La madre de Pablo quiere que vayamos a dormir a la casa, a mí me parece mucho, viste, no da. No, obvio que vamos a ir a dormir a la casa y nos vamos a reír de vistes toda la noche, vas a ver. No, no, no sabes esta palillita que hay ahí. No, no sabes los sándwiches de vacío que hacen, son espectaculares para vos. Ni loca. Yo te digo, haz unos sándwiches de vacío letales, ahí. Sí, mi amor, pero tengo el estómago revuelto. Estoy embarazada. ¿Te enteraste o no te enteraste? Hola, mi nombre es Facundo y ya hace 20 días que no me enojo. Hola, Facundo. Muy bien, hola, Facundo. Muy bien. Yo preferiría decir esto solo por hoy. Bueno. ¿Nati? ¿Querés compartir algo con el grupo? Bueno, yo la verdad venía re bien y hasta hace un rato que recién me peleé con mi vieja. ¿Y qué te enojó esta vez? No, no sé. Ella empieza a hablar y, viste, hay un momento donde dice algo que a mí me saca. Sería bueno que pudieras pescar qué es lo que te saca. Es que no sé qué me saca. No sé, porque yo hago lo que vos me dijiste. Cuando ella empieza a romperme las pelotas, yo trato de calmarme, la ignoro, viste, la ignoro, como que no la escucho, me hago a la boluda, pero hay un momento donde me brota. ¿Qué es lo que te molesta tanto de tu mamá? ¿Y ya? No, a mí no. A ella. Mírala. Decile. Con calma, decile. Vos odiás todo lo que yo hago. Mónica odia todo lo que hace Natalia. ¿Mónica? ¿Qué? Bueno, tu hija ha podido decir algo que le molesta de vos. ¿Qué sentís con eso? Nada. Qué lástima. Qué... Qué lástima que Mónica no pueda escuchar a su hija que está hablando de su verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema de ella? Que no entiendo. ¿Vos? Pero sí, amor. Te digo que llamé y me atendió una mujer. Habrás marcado mal, mi amor. No, porque llamé, te dejé el mensaje, corté, inmediatamente agarré el teléfono, marqué Ridaial, y ahí me atiende esta mujer, ¿entendés? Se habrá ligado quién va a estar en casa. A ver, me fijo en las cámaras. Pri, fíjate porque me preocupa. Acá está. El cuarto de los chicos, nada. El baño, nada. Comedor, nada. Living. Nada. ¿Todo bien? Sí, sí, nada, nada. Los chicos están en la pileta, ¿no vas con ellos? Sí, estoy yo. Ahora me pongo la mallita y voy. Vení después. Bueno, dale. Tranquila. Me voy. Hola. ¿Cómo la estás pasando con tu mujer en el hotel que yo te reservé? ¿Qué hacés en mi casa, May? Anoche llamó Blanca, la atendiste. Le corté rápido, igual no le dije que era yo. Vos estás loca. Te estoy viendo. Tengo cámaras para controlar a las niñeras. ¿Qué carajo hacés en mi casa? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo a mí? Sí, me estás viendo. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que yo soy una tarada? ¿Que no me voy a dar cuenta que te cuides a tu mujer a Montevideo a escapar de romántica? Sí, vino a Montevideo. ¿Y? ¡Sos un sádico! Tengo hijos, May. Quería verlos, me los trajo para que los viera. Me separé, pero no voy a dejar de lado a mi familia. Me lo hubieras dicho. No sos transparente. Bueno, no me importa si me crees o no. No, te vas ya de mi casa. ¿Vos creés que vos sabés por qué se enoja la gente? ¿Por qué se enoja Natalia? ¿Por qué se enojan todos? ¿Vos creés que sabés el motivo por el que se enoja la gente? No puedo hablar. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? ¿Puedo hablar? Bueno, vos creés saber, no sabés. Yo sí sé por qué. ¿Querés que te lo diga? ¿Sabés por qué se enoja la gente? Porque el mundo está lleno de pelotudos como vos que creen saber por qué se enoja la gente. ¿Eh? Por eso se enoja la gente. La ira de Natalia tiene un nombre. Qué frase inteligente que acabás de decir. Tiene nombre la ira de Natalia. ¿Cuál es el nombre de la ira de Natalia? ¿Mónica es el nombre? ¿Eh? ¿Sabés que te diga cuál es el nombre de mi ira? ¿Sabés cómo se llama mi ira en este momento? Lucy se llama mi ira. Yo te agradezco mucho, Mónica, que hayas participado. Nos va a resultar muy útil. Podemos entender mejor a Natalia ahora. Dios mío, a vos te pagan por esto. Vos cobras plata. ¿Eh? Por esto. Quédate, Mónica. No te enojes. No te enojes. Pero escuchame una cosa. ¿Sabés qué me enoja? La gente como vos me enoja. ¿Te pagan por venir acá a hablarles a toda esta gente con esa voz de gorda medicada? ¿Te pagan por eso? No quiero agua. Contestame. ¿Te pagan por eso? ¿Mientras a otra gente le pagan por salir a laburar a vos? ¿Te pagan por esta pelotudez? ¿Para qué los hacés venir? ¿Para que te cocinen para comer? ¿Tenés ganas de comer, gordita? ¿Tenés ganas de comer? Mirá lo que hago con los budines. Mirá lo que hago con los budines. Mirá. Mirá el budín de banana. ¡Gorda! ¡Callate, forra! ¡Callate! ¡Te vas! Nadie me dice gorda a mí. Nadie me dice. Andate, 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 andate. ¿Tiraste café marca culo y llamás a mi papá? Ya lo llamé. Lo que pasa es que no me atiende. Le dejé mensaje. Seguís llamándolo y tirás a cagada. Bueno, tiro o llamo, doctor. Las dos cosas. Está bien. Cancelalo. Espere, espere. Espere, le pido perdón. Yo lo único que hice fue decirle a su papá que usted estaba acá. Hacé lo que digo. Hacé lo que digo, Lorena. Llámalo y punto. Ay, qué mal alete. Sí, va a ser la mamá. ¿Hola? Eh, doctor Müller. Es el doctor Müller padre. ¿Qué le digo? Que suba. Suba. ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está esperando! ¿Qué te pasaste con el regalo, eh? ¿Vas a ir para dar la regalada? ¿Qué le cansa, Paco? No, ten media pensión. Bueno, listo. Listo, no. Porque viste cómo son. Se demoran un poco. Sí, pero vos venite. Yo te espero, claro. Y sí, cómo no. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, te dejo porque llegó mi nuera. Sí, chau. Chau. Querida, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, linda que estás. Gracias. ¿Te podés preguntar a la suegra de Laura dónde me instalo yo? ¿Te instalo ahí? ¿Cómo la lista? Salí. Gracias. No lo están trayendo, no sé. Se va a estar arreglado ahí, ¿ahí? Como venga. A ver que funcione, mixto. Hola. Escuchame. Salen a Montevideo, ¿no? Sí, salimos en un ratito. ¿Qué pasó? Hice algo grave, gravísimo. Después te cuento. Yo necesito viajar a Montevideo, ver si Francisco está con la mujer, si me engaña con ella o si le tengo que pedir disculpas de rodillas. Pero yo tengo que viajar. Entonces, conseguime un stand-by, por favor. Sí, creo que no hay problema. El vuelo va prácticamente vacío. ¿Vacío para quién? No es May, que quiere venir a Montevideo. No, ya es hora. Dice que es hora, Débora, que no podés venir. Decile al agujero negro que se tome un antiácido, pero que yo viajo. Dice que te tomes un antiácido porque yo voy a... Dame, dame para acá, dame para acá. Ay, dame, arrancaste el pie. García. Débora, no me jodas. El vuelo va vacío. Habilítame un stand-by. Esto es una aerolínea, querida. No es un colectivo donde te podés subir cuando querés. ¿Ok, sweetie? Tomá. Mirá. ¿Qué? ¿Qué fragancia es? Tomá. Bueno. Escuchá, llamala. Decirle que venga, que yo le gestiono el pasaje. Ay, Donofrio. ¿Qué? ¿Qué? Repite, repetime, repetime. Que venga, llamala, que yo le gestiono el pasaje. Por favor, qué chongo que sos. Ahora la llamo. No habrá un modelo como el tuyo para mí, ¿no? Hay que darle con todo. Son 100 golpes. Se llama la torta húngara o torta de los 100 golpes. Sí la conozco, la torta húngara. No son 100 golpes, son 80 golpes. La torta húngara son 80 golpes. Lo que sea, después lo contamos juntos. Dale, ayúdame, yo te voy tirando un poquito de harina. ¿Qué querés que amase? Sí, la torta de los 80 golpes. 80 golpes, 80 golpes. Dale con ganas. Escuchame una cosa. Vamos. Estuve mirando un poco la lista de postres, ¿viste? Sí. Mucha chantilly, mucho charlotte, demasiado, ¿viste? No, 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 no está bien, eso no me gusta. La gente ama el chantilly, ama el charlotte. La gente que ve retro ama todo eso. En retro hay mucho charlotte, ¿viste? Mucho chantilly, mucho de eso. Sí, es una carta clásica. No, es una carta vieja, no clásica, vieja. De barrio, de barrio mal, no de barrio bien. Ajá, sí. Ponele, ponele, dale con, eso, fuerza, quítate, dale con ganas. Porque, matala, dale con ira, con ganas. Dale con, dale. ¿Dale con qué? Con ira, con ira, dale con, con toda, yo te voy tirando la linita de acá. Qué obvio que sos. De verdad te digo, qué obvio que sos. ¿Qué pasó? ¿Te llamó Natalia? ¿Y te contó? ¿Cómo hacen? A ver, explícame. Ella te llama, te cuenta y vos le decís, quedate tranquila, yo la agarro a tu vieja, le saco la ira. Así hacen. ¿Por qué te metés en mi vida, Tano? Yo no me meto en cómo vos criás a tu hijo, ¿eh? Me hartaste. Te voy a decir una cosa. Me hartaste. Me habías dicho, pero yo me olvidé. ¿Qué fue esto antes? Un hotel boutique. Es muy grande para hacer un consultorio. Permiso, traje cafecito, italiano, del bueno. Este, el suyo amargo, por supuesto. Y el suyo no sé. No, yo no tomo café. Ah, no tomo café. Bueno, le traigo algo fresco. ¿El quirófano lo tenías acá? Sí, claro. ¿Dónde lo voy a tener? ¿Querés verlo? No, ¿cómo va a sorprender un quirófano de un cirujano plástico? No me interesa en lo más mínimo ver el lugar donde se viola la medicina diariamente. ¿A qué viniste, padre? Fui a visitar a un colega de mi más absoluta confianza y me diagnosticó demencia senil. Era un estado no muy avanzado todavía, pero lógicamente irreversible. Aunque vos te hayas dedicado a esta aberración, los dos somos médicos y conocemos perfectamente el cuerpo humano. Y sabemos qué va a pasar con el mío cuando la demencia senil que tengo avance. Por eso vino a verte. Cuando yo no pueda manejarme solo, es natural, te van a llamar a vos. Y espero que rehúses la invitación. Vine ahora porque puedo decirte todavía que no te quiero ver allá. Escúchame, ¿no querés que llame a Lorena? No, no quiero que llames a nadie. Pero quizás Lore nos puede dar algo. No, no, dale, vamos que llamemos. No, no, vamos, vamos. Hace días que estás así, vamos. No, no puede ser. ¿Qué? Me siento mal. ¿Y si tenés gastritis? No tengo nada. Estoy perfecta, solo que me siento mal. ¿A que tenés gastritis? No me lo estás diciendo. No, no, ¿qué? ¿Querés escuchar? Sí, obvio. Estoy embarazada. ¿Qué? No puedo creer. Es que mi amor, vamos a tener un hijo y para tu mamá voy a seguir siendo un bulto en la foto. Por favor, te lo pido. Sí, te lo pido. ¡Ay! ¿Podés sacar las fotos con esta amiga? ¿La podés sacar de una buena vez? ¡Basta! Sí, no basta. Dale, dale. Ni entres. ¡No me he asertido! ¡No me he asertido! ¿Qué? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡Ay! ¡No me he asertido! ¡No me he asertido! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué haces acá? Al final conseguí un stand-by. Me cuelga esto, por favor, que no quiero que se me arrugue. No te pases de viva. Deja, deja, ché, ché, ché. Uy, quiero tanto... Lleva a vos, llave a vos. Ahí va. Albasti, gracias por conseguirme el lugar. Necesitaba viajar sí o sí. Sí, ya lo sé, pero yo no te conseguí nada. Yo no hice nada. ¿Cómo que no? ¿Y quién fue? ¿Qué hace acá este? ¿Qué hace sin uniforme? ¿Viaja? Viaja. Y trátalo bien porque él es el que te gestionó el stand-by. ¿Ok? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Me podés dar tu boarding pass, por favor? No, no se pasa. Es acá. Bueno, no te... Hola. Hola. ¿Qué tal? Viajas. Mira, justo. Justo al lado mío. Sí, qué casualidad, ¿no? Sí. Que te voy a decir algo para que no haya confusión, ¿sabés? Yo estoy viajando a ver a mi novio. Ah, mirá. Yo estoy viajando a arreglar una unidad que quedó varada allá. Así que bajate del pony y agradeceme que estás acá arriba del avión porque si no fuera por mí. Perdón. Bueno, gracias. De nada. Así que viajas a ver a tu novio. ¿Sos feliz con tu novio? No hablo de mi vida privada con el personal. Mira, se reí. Estás noveso en tu época, ¿eh? Ahora las cosas son diferentes. Ahora las minas se te tiran a vos. Acá te van. Sí, no pierden un tiempo. Sí, la mina se te está tirando a otro lado porque no entiendo. Yo no tengo resultados. ¿Qué vamos? Hola, ¿cómo andás? Bonito. ¿Qué hacés? Sacate la mochila. ¿Cómo va? ¿Hacés la caja? Sí, pronto. Ahí está. ¿Tenés hambre, papi? Uy, está muerto de hambre. Venía en la combi diciendo que tenía un hambre, que tenía ganas de comer ñoquis, ¿no? O entonces vamos a comer a los de Angelito. Tomá. ¡Ay, a los de Angelito! ¡Qué bueno! Es bárbaro ese lugar. Hacer unos ñoquis. El único lugar que yo no clausuré. Ahí está. Pasa el mediodía, te llenás así de ñoquis y después te sentís livianito igual. Bueno, chicos, se encargan ustedes, no me hundan en el barco, por favor. Sí, está tranquilo. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Te quedás acá? ¿Vamos, caballito, papá? ¡Vamos! Ahí está. Ah, sí, calor o soy yo. Dame un segundito y en la enseguida va a estar con vos, te va a explicar y vamos a terminar. Ok. ¿Doctor? ¿Doctor? No es muy parecido a su padre. ¿Todo bien? Dio la sensación de que no se veían hace mucho y a lo mejor eso no se quisiera. Me prometiste que no dolía, ¿no? No, 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 no duele nada. Para nada. Él tiene una mano. El doctor es impecable para estas cosas. Gracias. Doctor, deje. Deje, deje, deje. Yo lo hago. Yo lo hago. ¿Sabés qué? Lo vamos a pasar por otro día. Unos temitas personales. Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte otra vez Me duele hasta la piel Bueno, nada, ya todos escucharon. Vos, mamá, ya me escuchaste con 500 millones de veces. Que tengo los huevos llenos. Bueno, no, nada. Yo lo hago. No, eso, que a mí dame guita, dame un auto, dame lujo, me chupo un huevo. Para mí lo único importante es la familia. Y hoy estoy muy contento porque esta familia se agranda cada vez más. Hoy se incorpora Luisito con toda su familia. Vamos, Lucho. ¡Bien! Bueno, y el bebé que vamos a tener con Cintia. Así que eso, ¿no? Que les deseo a todos una familia linda, quilombera, grande, con mucho amor. Porque una familia linda y grande es lo único que nos puede salvar de todo. Bueno, que hable la madrina ahora, ¿eh? Sí. Bien. Estante bien, que ya la boluda. Bueno, nadie mejor que yo para ser testigo de esta boda que estuve ahí cuando se conocieron, cuando se hicieron amigos, cuando todos veíamos que estaban enamorados menos ellos. Es tan difícil encontrarte con alguien y querer estar con esa persona toda la vida, que deseo que se cuiden mucho, que si alguna vez se pelean se puedan mirar a los ojos y perdonarse y acordarse por qué se eligieron hoy. Y ojalá que formen una linda familia y tengan un montón de bebés. Y los amo con toda mi alma. ¿Qué tarda tanto? No lo entiendo. ¿Me traes otra tesora? Tomá, ¿querés? Yo no tomo más. No, no quiero nada tuyo, Don Ofrio. No, no quiero nada tuyo, Don Ofrio. No, Don Ofrio. Oh, te salió lindo. La cagué a piñas. ¿Y cuánto? ¿De qué se ríen ustedes? Nada, cosa de hombre, cosa de hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué, qué, qué? Cholokito. 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 Bueno, hablamos mañana. Chau. Chau, chau. ¿Qué te decía? Ah, cosas de nosotros siempre jodemos con eso. Obvio, claro. Bueno, mira. No las conté, pero a más de 100 piñas la metí. Están lindas, se ven lindas, se ven lindas. Había que probarla, ¿no? Sí, pero yo no puedo probarla vos porque yo tengo que salir ahora. Así que vamos. Tano, pará. ¿Qué? Perdóname, Tano. En serio, perdóname, estuve mal. Te dije... Estoy re loca, pero... Perdóname. Estemos en paz. Estamos en paz. Ya sé quién es. ¿Quién es quién? Es el tipo con el que saliste anoche, ¿no? Al pub. ¿Qué decís? Cualquier palabra. No, 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 no te hagas la tonta. No, es ese. Pablo, por favor. Che, André. Sí. Vos hoy dijiste que ibas a ser tía. ¿Tía? Sí. No, no dije eso. ¿Escuchaste? ¿Qué? Perdóname. Vení que tengo algo para mostrarte. Era ella, ¿no? ¿Qué? No, la que dijo que iba a ser tía. Bueno, no lo dijo, lo gritó. Igual sí se me nota un poquito la panza, mirá. Dijo eso porque es una persona que te quiere muchísimo. Estás en la familia hace mil años, sos como un hermanito para ella. Está. Vas a traer un bebé, dijo voy a ser tía, no sé por qué. Lo dijo, ¿te gustó mi discurso? ¿Te pareció que estuve bien? ¿Sí? Espectacular, brillante, excelente. Qué bueno. Me lo voy a tatuar en la espalda todo por el talagotico. ¡Boludosos! Ah, esto era vino patero. Sí, vino patero. Pensé que te iba a encantar. Sí, me encanta el vino patero. ¿O qué querés que te muestre? No, nada. No, nada. Yo tengo muchos motivos para festejar hoy. ¿Vos sabés que siempre estuviste recontra buena? Y ahora que te separaste estás mucho más buena. Bueno, casi. Casi, bueno. No, casi separada. Bueno, entonces estás casi recontra buena. Y vos sos pícaro, ¿no? Sí. Sí. Vos sos pícaro como Pablito. Sí. Pero vos no estás prohibido como Pablito. No. No, no. Yo estoy recontra, recontra permitido. Ah, sí, muy permitido. Sí, muy permitido. Sí. Ah, vos sos un hijo de puta. Viste, hoy cuando hablé recién de los... No, la idea que voy a tener con Cintia y eso no. No te quise lastimar a vos. No, olvídate. No me lastimas. Por ahí en otro momento cuando estábamos juntos sí me lastimé. No, no te conozco hace mil años, boluda. ¿Qué te hacés? Bueno, Pablito, conociste a otra versión. Quizá ahora soy un poco diferente. Vi cómo te pusiste. Te conozco hace 500 años, Laura. Vi cómo te pusiste. ¿Cómo me puse? ¿Qué? ¿Me emocioné? Sí. Bueno, raro. Me emocioné. No me puede dar emoción. No puedo brindar y celebrar por el amor y querer que la gente tenga mil hijos. Lo único que te quiero decir es que yo, mejor que nadie, sé lo que es la angustia de no poder tener. De no poder tener. Encima que sí. La angustia de no poder que encima la compras. Hámos de cuenta que no dije nada. Listo, ya está. No dije nada. Perdón. Hagamos de cuenta que no dijiste nada. Va a ser lo más prudente. Adelante, Alejandro. Gracias. Mirá, finales. Adelante. ¿Siempre estuvieras así cuando hay una tormenta? ¿Trabajas también? Ay, bueno, no exageres. Me clavaste las uñas, casi me rompés el brazo. O me querías abrazar. Era eso, ¿no? Sí, justo. El comandante informa que debido a condiciones climáticas, debimos aterrizar en el aeródromo de Chuy, Curú. ¿Qué dijo? ¿Dónde estamos? ¿Chuy? ¿Dónde voy? No, 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 no te la puedo creer. Dale, no. Bueno, 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 ¿qué vas a hacer? Es así. No trabajas en una empresa, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? Si es así, ¿qué es así? No, yo acá no me quedo. Yo me voy a Montevideo. No sé cómo, de rodillas. Pero yo acá no me quedo. ¿Dónde estás, André? Estaba por ahí con Eduardo. No. ¿Sí? Ah, me parece bien. Sí, gracias por venir. ¿Cómo no? No te podía fallar. Escuchame, viniste a verme al show. ¿Qué es lo que yo más necesitaba? Lo respiro. ¡André! No, no me digas. ¿En serio, tanto? Sí, no, Ale, sorpresa. Qué amor, de verdad. De verdad, de haber venido así. Pero bueno, ¿qué estamos esperando? ¡André! Sí. Ey, amor. ¿Qué hacías? Piso. Mucha cerveza. Sí, mucha. Lore, recién veo tu mensaje. ¿En qué andan? ¿Comemos? Todavía en la clínica. ¿Quién es el hola que necesitamos colchones? Martinsky. ¿Quién necesitamos colchones? 122. Vos, no. Bien, Marta y gracias por su estaría. Sostenés dos colchones más allá y dos almohadas. Pérez, Orlando, 120. Cuando estás cerca de mí, I can feel your heartbeat, I can hear you breathing in my heart. ¿Qué chicas veas con las chicas? Sí. Todo bien la fiesta, finalmente. Me gustó haber ido. Linda familia. Tiene Pablo Lamar, sus hermanos. Al más grande lo vi menos. ¿Cómo que se llama? Eduardo. Ah, eso. Bueno, no me he dado mal, ¿eh? Espera, ¿sabes qué me te aleja haber dejado? Probar con mi yo de stand-up. Era la cantidad de gente ideal. Estaba bien para hacer uno cortito y contundente. No, ahí no da que hagas eso. Bueno, no, bueno. Pero no es porque me da vergüenza como decimos eso. Bueno, ya sé, amor. Eso lo dijimos que estábamos enojados. Sí, pero lo que decimos enojados no vale. 13 años, mamá. Estuvo Lucy sin enojarse. 13 años. Y venís vos en 15 minutos y le volás la peluca a la mina. ¿Qué te pasa? Perdóname, Natalia, perdóname. De verdad, estuve horrible. Disculpame. Te arruiné todo. Perdóname. ¿Y con el Tano? Re buena onda el chabón. Y también vas y lo volvés loco. ¿Qué te pasa, mamá? Te está haciendo bien el curso vos, ¿eh? No te callás nada. No sé si me está haciendo bien el curso. Pero a veces la que me hace mal sos vos. Lo siento, García. Es el único lugar que hay. No sos pasajero. Estás sujeta a espacio. Y el único espacio que hay es al lado mío, ¿ok? Escuchame, duermo con Lynch. Lynch duerme con Donofrio. ¿O qué es que te va a dormir con Donofrio? Cierto que no es casado. Es el peor día de mi vida. Con vos en el triángulo de las Bermudas. Y sin señal. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Vemos los números? No entiendo nada de números yo. Es fácil. No, no. Pero hablaba con mi hija que está al patio. Pasa. Hola. Hola, Tano. Me dijo que pase. ¿Vamos a ver los números de rendición? Porque ahí lo hagamos mañana. No, sí, sí. Lo vemos. Lo vemos ahora. Pero sentate un ratito, dale. Me duele acá todo. Perdoname, Tano. Perdoname. Permiso, doctor. ¿Necesita algo? No, no. Anda. Yo siempre me traigo un tapercito con comida. A lo mejor le viene bien. No, no necesito nada. ¿Quiere que me quede? ¿O quiere que llame a su mujer? ¿O alguna amiga? No. A lo mejor le hace bien hablar. En serio, si no digo. Yo me siento identificada, supongo que somos bastante parecidos. A mí me cuesta a veces hablar. ¿Te cuesta hablar? Hablas hasta por las orejas. Y mucho. Y que sea la última vez que venís borracho a esta clínica. ¿Está claro? ¿Sabes lo que me contó Mateo hoy? Cuando me habló la oreja. ¿Qué me dijo? Me dijo. Su capo, papi, ¿eh? Porque él me ve, ¿viste? Que yo, que yo voy y vengo. Que hago todo. Que le echo ganas. Que le pongo fuerza. Y hablo con vos. Que creí que tengo un montón de mujeres. Y todas esas cosas. Que soy el héroe. O sea, volví a decir. Que está bueno que los hijos crean que uno es fuerte. Y que uno puede. Que se creen con esa imagen, ¿no? Él no sabe que por ahí tengo miedo. Que por ahí, ¿viste? Que por ahí no puedo. Que no entiendo a las mujeres que me cuesta en este mundo que vivimos. ¿Viste? Esta cosa. No te entiendo. No te preocupes. Yo tampoco me entiendo. ¿Te conté que soy viudo? Ana se llamaba. Anita. Nos conocimos desde chico. Dodo adolescente. Tuvimos un hijo. Hernán. Día 26. Hernancito. ¿Tenés otro hijo? Sí, va siempre a la pizzería. Anita murió cuando Hernán tenía 15 años. Y Anita me estaba limpiando. Me acuerdo que miércoles se cayó y... Se murió. Y me morí con ella. Pero, ¿viste? Le puse ganas. No le sentía gusto a nada. Era todo así. Perdí el amor por el fútbol que a mí me gustaba. Por los amigos. Y ahí anduve rengo mucho tiempo. Hasta que salí. Y... Y salí y le puse ganas. ¿Viste que... Viste que nosotros no estamos cero kilómetros. Nosotros somos como esos juguetes que le falta un brazo. Le falta, ¿viste? Pero aquí estamos. Es que estamos pa' seguir jugando. Es lo que hay. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida. Las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire. Te respiras tú, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una cancha de memoria. Que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Hola. Doctor, doctor, yo sé, doctor, que usted me pidió que me retire. Quédate conmigo. Mañana hacemos una salida. ¿Querés que hagamos una salida mañana? Mañana no sé. Dale, hagamos una salida. Programemos una salida. Proyectemos una salida a los dos, ¿eh? Vamos a hacer una... ¿eh? Probamos. Si no... Si no llegas a salir, no te veo nunca más. Mentira. Vale. Una salida, ¿querés? Bueno, está bien. Mañana salimos. Hola. Hola. ¿Por qué no apagás el televisor y te dormís? ¿Por qué no te vas al pasillo, García? Ni se te ocurra, García, ¿eh? Ni se te ocurra. ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice yo? ¿Qué estás enamorada de Francisco? ¿Qué te...? Ay, no, me muero. Ahí está... ¡Ah! ¡Pobre! Te vas, García, te vas. Ah, para, para, para. Te vas, García. Ay, no, para, 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 para. ¡Te vas! No me voy, andate vos. ¡Te vas, García! Ay. Ay, me muero, muero. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Gente, que hay gente que no vive la vida real. ¿Comiste? No. No comas acá, la comida es una porquería. Acá enfrente hay un bolichito que está bastante bien. Bueno, ¿cuál es la habitación de Igna? Ignacio se fue, porque dijo que no iba a dormir en un hotel mugroso y encontró un Tres Estrellas. Ah, ¿y otro hotel? Sí, hay otro hotel, pero yo estoy solo en mi habitación. Bueno. Tu novio te dejó de garpe, se fue con la esposa. Y vos estás esperando para ir a putearlo. ¿Por qué no te quedás con alguien que quiere estar con vos? ¿Eh? ¿Por qué no te quedás conmigo? Acá, a dos cuadras, está el Tres Estrellas de Ignacio. Y allá está mi habitación, la 128. Tengo comida como para dos. Espera. ¿Qué compraste para tu madre? La mesa con papas fritas. Por acá. Por ahí. Cintia, me quemó la cabeza. También mi vieja viene y te dice a vos, nuera. Nuera te dice a vos, Laura, ¿entendés? Cualquier cosa. No, cualquier cosa es que me vengas a hablar a mí de esto. Anda y contáselo a un amigo tuyo, a tu hermano. Ni de a mí, no, yo no soy tu amiga. Tampoco te hagas. Te encanta que te, te encanta que te quieran a vos más que a ella. Te encanta. Eso sí, ¿qué tiene que ver? Bueno, a mí te reís. Que se renota que tomaste es de más. ¿Qué voy a tomar de más? Tomaste es de más, querés ir a acostarte. Mis viejos te quieren. Mis amigos te quieren. Mis hermanos te quieren. O sea, acá nadie se resigna que vos y yo no estemos juntos. ¿Y vos les contaste que vas a tener un bebé con otra persona y por ahí por eso no estamos más juntos? No, no es por eso. Ah, no es por eso. No, no es por eso. Hoy cuando hablaste es... Hablaste. Sí, se me pega, perdón. Cuando hablaste dijiste que... Que todos se dan cuenta de que Luisito y mi hermana estaban enamorados, menos ellos. Con nosotros pasa lo mismo. Son todos testigos. ¿Vos sabés por qué vos y yo no estamos juntos? Yo no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no te vas a acostar, Pablo? Si querés, yo te acompaño. No, 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 no. Te hice una pregunta y quiero que me respondas. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Eh? Contéstame. ¿Por qué no estamos juntos? No sé. Lo que sí sé es que quiero que sepas algo. Necesito que sepas algo que tiene que ver con nosotros dos. Callate. A salir, mirame. Vamos a salir. ¿Qué onda? Vamos a salir. A comer. Vine a decirte que por favor no me llames nunca más. ¿Sí? Pero Andrés, si yo no digo nada y vos no decís nada. Nadie se entera. Son 20 años con la misma persona, Andrea. Vas a ir a casa y me vas a buscar unas mudas de ropa y me las mandás a una dirección que yo te paso por mensajito de texto. ¿Sí pasó algo? Estoy en un hotel ínfimo, sin billetera, sin ropa y sin muchas ganas de que alguien me pregunte algo. ¿Me lo vas a hacer, sí o no? Vos me decís a mí que yo soy la segunda, siempre es bueno. Quiero ir y ver si estás con la mujer. Te pido encarecidamente que me dejes quedarme en Montevideo. No quiero volver a Buenos Aires, por favor. ¿Vos entendés que ya está embarazada? ¿Lo entendés a eso? Yo sí lo entiendo. ¿Vos lo entendés? Hace años que espero este momento. ¿Qué haces acá, Marina? La seguí. Vos sos muy buena mentirosa, ¿eh? Pensé que lo estabas cubriendo. No, esto, esto. No, 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 no. ¡Pará, Marina! No, 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 no. Te pido, por favor, que esperes afuera. Y vos por acá. Y vas con tono. ¿Vos sos un hijo de pita? ¿Qué haces acá? Vine a ver si me mentías o si te tenía que pedir perdón. Me hubiese encantado tener que pedirte perdón. Gracias. ¿Por qué la felicitan a ella? Dame que no me digas que la volvieron a sendar, por favor, porque me descompongo, que la viene al canal. Ya vas. 15 de junio pusimos fecha, me caso. Estoy feliz. Sí, mamá. ¿Me caso, dígame? ¿Me caso qué es con vos? ¿Se casa con vos? Pará, 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 pará. No, pará. ¿Pará qué? Pará cosas. ¿Qué cosas? Definime cosas. ¿Qué es cosas? ¿Miedo, angustia? No, miedo. Voy a tener miedo. ¿Qué es miedo? ¿Qué te parece? A mí sí me parece. ¿A vos? ¿Con él? ¿El hermano de Pablo? ¿Por eso venías tanto a este hotel? No, no, no pasó nada. Te juro que no pasó nada. ¡Ale!